en este vídeo hoy te vamos a contar las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado en esta pequeña incubadora después de dedicarle varias semanas bastantes semanas a medir temperatura a medir humedad a hacer incubaciones en fin a estar con ella conociéndola a fondo por eso creo que es interesante que si algún día piensas adquirir este modelo tengas en cuenta lo siguiente de lo que vamos a comentar acerca de ella si observamos su termostato es bastante simple pero es que realmente no necesitamos tampoco más para un espacio tan reducido si veis ahí a la derecha fijaros el consumo que puede tener 15 vatios eso es prácticamente insignificante lo que nos da mucho margen por si queremos experimentar ver enseñar a los niños como nace un pollito y todas esas historias la verdad que como experiencia puede venir bastante bien si nos vamos a esta parte del frontal tenemos las teclas hacia arriba y hacia abajo y aquí donde accedemos al menú si pulsamos esta tecla automáticamente se encenderá un pilotito aquí vale si veis tiene la misma serigrafía una rueda dentada pues pulsamos aquí automáticamente se encenderá aquí el pilotito y aparecerá 38 aquí en la pantalla 38 grados que es la temperatura a la que viene programada la incubadora de casa si a la hora de hacer los ajustes como hicimos nosotros mirando con un termohigrómetro en el interior vemos que no está en nuestra casa en el lugar que deseemos ocuparla pues no está en los parámetros ideales de incubación entre 37 y 38 pues dándole a esta tecla podemos dar más temperatura o quitarle temperatura así de simple vale no hace caso de lo que marque aquí nuestro termómetro de la pantalla del termostato tenemos que meter dentro como ya dijimos y como ya vimos aquí en nuestro canal un termohigrómetro y dependiendo lo que marque pues pulsando la rueda dentada daremos más o menos según los grados o las décimas que necesitemos porque precisamente este termostato que viene incluido es decimal creo que es una ventaja importante y después viendo el interior de nuestra incubadora pues como la superficie es tan pequeña pues no vamos a tener problemas para conseguir esa temperatura que sí que a lo mejor en esta zona que es donde sale el aire caliente al interior este huevo posiblemente esté a una temperatura un poquito mayor es prácticamente insignificante el problema que nos hemos encontrado durante todo el proceso de incubación es que tiene para cuatro huevos pero cuatro huevos que no pueden ser muy grandes porque si metemos huevos que son muy grandes imposible conseguir cuatro porque porque no caben y a la hora de poner la tapa e intentar cerrar es una opción imposible si intentamos forzarla lo único que vamos a conseguir es romper alguno de los huevos en ese caso pues si son huevos de mayor tamaño ponemos los de los extremos opuestos y listo en ese caso si son dos mejor poner estos dos para evitar ese cañonazo de aire caliente que nos llega a través de esta rejilla vale si los ponemos aquí la temperatura ya a la salida del aire caliente aquí estarán más estabilizada y prácticamente los dos huevos se incubarán a esa misma temperatura es algo también a tener en cuenta y muy importante por cierto tener cuidado con la sonda que tiene un cable larguito y no moverlo porque eso puede alterar la temperatura en el interior de nuestra incubadora respecto a la humedad relativa tampoco ha dado mayores historias no hay que tener en cuenta que trae un habitáculo específico para la humedad relativa y es lo importante de estas incubadoras cada situación cada lugar cada país e incluso en el mismo pueblo la humedad relativa dependiendo de dónde la ubiquemos puede cambiar por eso es importante que hagamos mediciones en el interior de humedad relativa por aquí se recarga el agua con un botecito que tiene un cuello largo cualquiera de ellos nos puede servir el agua cae a este compartimento y evidentemente pues desde aquí nos lo pone muy fácil hemos tenido que reponer el agua pues constantemente prácticamente a diario porque consume mucha agua evapora mucha agua pero ya digo en nuestra casa es algo que va a depender del sitio y de la ubicación no es lo mismo no se comporta de igual manera la humedad relativa en todas partes vale aquí como veis tenéis la toma de corriente y poco más en ese sentido lo que sí nos hemos encontrado a la hora de los nacimientos es que esta incubadora al igual que otros modelos pequeños al nacer un pollito en el interior se dispara la humedad relativa que no es cosa muy grave porque es cuando ya los huevos poca cantidad están en tiempos de nacimiento pero si hay que estar pendientes por una sencilla razón porque el espacio es muy reducido le habitamos ese le evitamos ese agobio al pollito recién nacido y por supuesto molestia a los demás que puedan venir detrás evidentemente también del tema de la suciedad es muy importante porque tener en cuenta que las cáscaras de huevo a la hora de la rotura y los excrementos del pollito pues van a caer a la parte de abajo con posibilidad que caigan a la parte interna donde están los componentes de nuestra incubadora nosotros también nos hemos encontrado con el problema si habéis seguido los vídeos de la serie de esta incubadora de que claro en cuanto nacía un pollito por lo reducido del tamaño pues rápidamente el cristal iba a decir la pasta de la incubadora el plástico se empañaba lo que nos dificultaba la grabación teníamos antes de grabar que quitarle la tapa limpiar y rápidamente colocarla y volver a grabar es una incubadora que pensamos que tiene muchas ventajas por la bonita experiencia que puede suponer en nuestros hogares y muy poquitos inconvenientes porque ya decimos se pueden solucionar el tema de la temperatura y la humedad relativa con el ajuste la calibración que podamos hacerle a este termostato que es muy pero que muy fácil al final hemos salido contentos con esta pequeña incubadora que es un regalo ideal sobre todo para los pequeños de la casa para que ellos mismos puedan experimentar y evidentemente la responsabilidad de tener que estar pendientes sobre todo al agua a la recarga de agua de esta pequeña incubadora es una ciudad de la ciudad y el agua de esta pequeña no a y y y y y y y y